Los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Israel Oliva del municipio de Bayamo se dedican a la producción de cultivos varios y la ganadería. Una de las fincas de esta base agropecuaria experimenta cultivos como el plátano de la Federación Hondureña de Investigaciones Agrícola, FIA por sus siglas, de las variedades 21 y 04 con clones de plátano vianda, para multiplicar la que resulte más resistente al hongo de la cigatoca negra en otras bases agrarias. También cultivan cebolla amarilla y tomate. Tengo que sembrar una caballería de cebolla, tengo 10 hectáreas sembradas de tomate y estoy sembrando 7 hectáreas de maíz. Tengo en proyecto sembrar 100 hectáreas de plátano, FIA 04, en lo que queda de año, desde ahora hasta diciembre. Tengo que sembrar escalonadamente, tengo ya el plan de siembra de cada mes. Al cerrar diciembre ya entonces debo de haber sembrado las 100 hectáreas de plátano. El destino de las producciones de esta finca, en primera yo tengo un mercado, el número 18, allí en Cenea, y las otras las tengo contratadas con frutas celestas para el turismo. Frente a las carencias de insumos y paquetes tecnológicos, emplean alternativas para el logro de los rendimientos productivos. Hemos tenido que tirar materia orgánica para relevar los fertilizantes y hemos tenido que innovar cosas para poder echar a la finca hacia adelante y tener los resultados que hoy tenemos. Es así como la voluntad del hombre dedicado a las labores del campo se impone en medio de la compleja coyuntura que vive la humanidad. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.